El sector energético en América Latina y el Caribe es un sector en transición. La transición energética es una realidad que transforma nuestro presente y futuro. Pero esta transición debe ser justa, inclusiva y asequible. Por ejemplo, la energía hidroeléctrica, clave en nuestra matriz eléctrica regional, tiene un nuevo rol para enfrentar los desafíos actuales y futuros. La inversión en infraestructura de transmisión eléctrica aumenta la resiliencia en nuestra red y fomenta la integración de más energía renovable. Asimismo, las tecnologías digitales optimizan la gestión de la energía, asegurando un uso más eficiente en los diferentes procesos como la generación, transmisión y distribución de electricidad. La producción de hidrógeno verde abre nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible en nuestra región. Y finalmente, la industria minera sustentable impulsa el desarrollo con minerales críticos que serán requeridos para las nuevas tecnologías de la transición. Estos temas están incluidos en la primera edición de nuestra nueva publicación What's On? Energía para el futuro. Una publicación de la División de Energía que disemina tendencias del sector energético en América Latina y el Caribe de manera sencilla y didáctica para mejorar el entendimiento de los retos y oportunidades de la transición energética. Descubre más en nuestro enlace.